Con prácticas en campo para la instalación adecuada de las cámaras trampa y las redes de niebla, un grupo de agricultores vinculados con el programa de monitoreo participativo de fauna en sistemas productivos participó activo del taller ofrecido por el convenio. Las cámaras se activan con sensores de movimiento y registran la fauna que ingresa al campo de la cámara. En un primer momento del día, el biólogo Néstor Peralta habló acerca de los servicios ecosistémicos que presta la fauna silvestre por el solo hecho de existir en su medio natural, el campo. Pues tenemos aves que consumen insectos y el principal beneficio que nos pueden prestar es el control de plagas. Tenemos otras aves o algunos mamíferos que se alimentan más de semillas y ellos al comer estas semillas, en el caso de las aves o por ejemplo las ardillas, al almacenar estas semillas para ellos comérselas después, lo que están haciendo es como transportarlas de un lugar a otro, sembrarlas y eso permite que se dé una regeneración natural de los bosques. Los agricultores reconocen la tarea de la fauna que hace uso de los cultivos como polinización, diseminación de semillas, control de plagas, alimentación, entre otros. A veces es muy buenísimo, buenísimo porque hay muchos campesinos que no saben que, por ejemplo, el murciélago es benéfico porque capta muchos insectos, que ese insecto daña las frutas. Dora Hernández del sector La Plazuela se declara abiertamente defensora de los animales silvestres. Los pajaritos, los mamíferos, ellos tienen derecho a la naturaleza y es su hábitat. Algunos nos ayudan muy grandemente en los cultivos, polinizan, abonan y el control de plagas también porque hay algunos pájaros que son muy benéficos. Por eso procura con un poco de creatividad convivir con la fauna. Para hacer que esos animales tengan un alimento extra en el cultivo, por lo menos se siembra que los cienegueros, entonces se cortan, si hay tres gajos, se deja un gajito para que se maduren el corte, las aves tengan que comer y no tengan que solamente romper el cacao para alimentarse. El monitoreo de la interacción de la fauna en sistemas productivos se realiza en cultivos de cacao, maíz, aguacate y cítricos vecinos del embalse Topocoro. Se hace monitoreo técnico con un equipo de profesionales, biólogos y agrónomos y el monitoreo participativo lo realizan productores y agricultores en sus parcelas.